¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Cállate! ¡Jajaja! A... daba lío Voy a seeing ¿Habdad lo que quería hacer? ¡Sí, que ya voy! 3 4 1 4 5 6 8 8 9 10 11 12 12 13 14 16 ¡Mierda! Ahora voy a pasarle agua ¡Ahora! LOL No voy a poner una mierda Voy a traer el agua al otro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy! Otra vez enfadada Esto es como un tren, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Viva! 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 Creo que es un buen recorrido Hice lejos para agua Ahí está ¡Uuu, corre, corre, corre! Sí, ahí está el aire No viva mira ahora ¿dónde está? ¡ayulejo macho! joder macho ¡ahí tiene agua! ¡es un día que le he dado! ¡ahora! ¡luya! ya se ha apagado la música ¡es un moruga de arena! que raro esto que será del piso persia no un mozo de arena vamos nada todos los soles me lo dan ahí chum 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 esta la han orido de fondo que bonita no te quedas no te quedas brillante ¡ojo va! ¡El faro va rápido! Claro que de la primera vez es fácil. Tienes que haber empezado por aquí. Que soy un poco más oco. La aparición del pásaro de arena. Este me acuerdo regular. Entra en el boquete. Niño. Un palmarita, un palmarita. Un palmarita. Un palmarita. Un palmarita. Un palmarita. Un palmarita. Dejemos que ya no hay que estar. Un palmarita, que es un palmarita. ¡Suscríbete al canal! ¡Amigo! ¡Quiado! ¡Quiado! ¡Poyara cagado! ¡Qué cómodo! Demandó! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos a subir? ¡Vamos a ver ahora! ¡Están muertos! ¡Súbeme! ¡Reves de vacío! ¡Buy bien! ¡Qué maldita botón! ¡Bravo allá! ¡Habble! ¡Mario me ha dado miedo! ¡Oh,ondere de losигрos! ¡Mario no se desancia para limitar! ¡Mario no se designa, por supuesto! ¡Suscríbete al canal! 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 No veo Si es que no veo No veo Si, no veo Si, no veo Si, que no veo Si, no veo Tendría que subir una snube, ¿no? Es que si no, ¿cómo se lo ruigo, eh? Ponerme de canto... ¡Puff! ¡Que lo veo! ¡Que lo veo! ¡Me cago en la nube! ¡Todos son muertos! ¡Que lo veo! ¡Que lo veo! ¡Joder! ¡Que lo veo! ¡Quita nube! ¡Quita nube! ¡Vamos a ver! ¡Que lo tengo que poner en este lado del ala! ¡Mierda! 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 ¡Joder! Vamos a ver... Conreda. ¡Otra! 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 ¡Ah! ¡Otra! ¡Ah! ¡Ya está! Suicidio. Suicidio. Que no quiero perderla. Esto aquí, alala esto. Aquí. Si me quedo aquí, me sobreviviré. Joder, ¿cómo se mueve esto, macho? No. ¡Uf! 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 ¡Hasta la gran duda! ¿Tendré que hacer lo mismo otra vez? ¡Yo me quedo en este cuadradito! Otra moneda ¿Ha llegado? Sí, ya ha llegado Ah, pero esta es difícil, macho Ah, tampoco era tanto Es que no me iba a entrar sobresaliente, si no Lo uso antes Asco de juego Tengo que insultarlo siempre Me has ilusionado a ver a cuanto se ilumina del mapa ¿Se ilumina hasta las barreras? ¿Invisible? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaba la mierda esta? ¡Ah, vale, ahí está! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡Ahora sí veo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué malo es que por dónde cojo yo el camino? ¡Vámonos! 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 ¡Ah, vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! ¡Y! ¡Ahí estamos! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué haces? ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Hasta el siguiente! ¡N millise! ¡No hay nada! ¡Nos vemos! ¡No hay nada! ¡No has byado! ¡No! Y me quitó la vida, guapísimo Sí, mamma mía Vamos a echarla afuera, ¿no? Sí, cómo no Voy aprovechando que vamos a echarla afuera Vamos a coger un par de vidas, ¿no? Ay LOL LOL ¡Gol! Ah Yaku Soy Spider-Man, soy Spider-Man No, más que Spider-Man, soy Spider-Water Spider-Water, Spider-Water ¿De verdad? ¿We work off the house? No, más que Spider-Man, soy Spider-Man Camino por el agua como Spider-Water Necesito una vida Oye, que esto me ahoga y todo Que no sube Ahora Que me ha quedado Niño El Ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese fue el fujero que corre! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ya hay otra! Yo me iba a lo complicado antes ¡Estoy en una caja por todos lados! ¡Que sí! ¡Que vale! ¡Que puta como corre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hala! ¿Que pasa ahora, eh? ¿Que pasa ahora? ¿Que pasa ahora, desgraciado? ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Veinticinco segundos para coger un sol! ¡Mierda! 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 roja que dice? oh oh jajaja pero estaba antes de irla no? no estaría pero como no me he no me lo he fijado bien y se mueve? oye hay otra oye que se mueve? no 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 Oh, me recupero con Silvan, que guay. ¡Hijoputa! ¡Te muevas! ¡Suscríbete! Me ha vacilado, bueno. Vamos a buscar esta, que por lo menos la veo. ¡Suscríbete! Esto no se lo que es. ¡Déjame! ¿Solo hace eso? Que guay. ¿Va a cogerla? ¡Suscríbete! 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 Ahí está la moneda. No, sí ahí está. Ya lo tengo. Otra ¿Pero qué cojones? Normal que no pueda cogerla Si se meten bajo La piedra Y hay otra No sé si la misma o yo qué sé Hay una Vamos a ver Vale Bueno, vamos por esta resistencia un poquito Por si Hay otra Principio Está limpio Principio Vamos a esperar un poco más a la racista que parece que no lo han explorado Alguna tendrá que caer Creo que he visto una Sí, he visto una Y la otra creo que también la he visto ahí Creo que la he visto A la derecha del barrio Y he visto bien O tampoco ha sido difícil Ha sido más Que coge monedas azules Que monedas cobra Y Y coge El solecete Brillante El mandito El mandito No está tonto Bueno Y Voy a entregar las monedillas azules Y ya lo corto Así Dejamos esto con Más solecito En el corte Que me gusta la mierda Es que Corre Y llego entre los cities Niño 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 Sí Yo no las quiero Brillante Pues ya sí que sí Con esto y un bizcocho Nos vemos mañana a las 8 Espero que os haya gustado el let's play De De esta vez Y nos vemos en el siguiente Hasta luego